Según académicos mexicanos, las modalidades flexibles en la educación, como el ejecutivo, online o a distancia, tienen mayor autogestión para prepararse en casa y aprovechar el aprendizaje. Además, el alumnado organiza mejor su tiempo de estudio y puede intercalarlo con el trabajo. Como el 60% de los estudiantes trabajan, esas modalidades solventan el problema a quienes se les dificulta asistir de forma presencial y constante al salón de clases. Para que la educación sea accesible para todos y responda a las necesidades y contexto de los educandos, en México hay cuatro modalidades de educación, presencial, en línea, ejecutiva o híbrida, que combina la presencial con clases en línea y la modalidad a distancia, en la que los alumnos deciden en qué momento tomar las clases y realizar las actividades. Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.